La pólvora no es un juego de niños, evitar las 10 de adultos. Con una Navidad sin pólvora, la gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio, hizo un recorrido por todos los municipios y hoy nos encontramos en Armenia diciéndole no a la pólvora. Dios mío, ayúdalo, protégelo. Que el único niño al que tengamos que orar sea el Hijo de Dios y no el suyo. Por una Navidad sin quemados con pólvora.